Uno, desde El Salvador, República en Evolución, la información de último momento, con las mejores noticias y opiniones, todo en un solo lugar, y un solo noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. ¡Buenos días, buenos días y potones! ¿Cómo están? ¡Feliz día domingo, 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 domingo! Para cada uno de ustedes que están conectados a través de esta plataforma llamada De Un Solo, es un gusto poderles estar sirviendo todas las noticias más, más, más sonadas que han acontecido en esta semana. Bienvenidos a todos, pase adelante, póngase cómodos y potones, muy buenos días para aquellos que amanecemos chispas y siempre activados desde muy temprano. Bueno, es un gusto poderles tener acá, mi nombre es Saúl Montes, arroba Saúl Montes FM en redes sociales, y estaré encargado de llevarle en este recorrido de toda la información informaciosa. Ya sé que no se dice así, pero me encanta sacarles una sonrisa. Vamos a iniciar con todas las noticias a partir de este momento. Gracias a todos los que están conectados, a los que dejan su like y potones. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Los likes alcanzan cuando nadie los roba. No se les olvide y suscribirse a este canal, ¿ok? Si les encantan las noticias. Vamos a la primera de ellas en las noticias más sonadas de este día domingo, y es que Agustín García Calderón es uno de los que fue prácticamente citado a la comisión esta semana, la comisión de los sobresueldos. Él dijo, todo lo que recibí fue de ingresos lícitos. Oiga bien, el ex magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, insistió, mejor dicho, en que todos los ingresos que él recibió siendo funcionario público, y a manera personal fueron totalmente lícitos, pese a que la excepción de probidad determinó irregularidades ante su posible enriquecimiento ilícito por un monto mayor a 165 mil dólares. La diputada de la bancada Cien, Marcela Pineda, expresó durante la comparecencia del doctor García, ante la comisión que investiga los sobresueldos, y expresó, usted ha manifestado que su dinero provenía del salario como magistrado, la venta de bienes inmuebles y la docencia en los meses de febrero, mayo y noviembre del 2017. Usted tiene depósitos por 25 mil dólares, pero cuando se analizan las declaraciones sobre la renta, usted recibió un total de 11 mil nada más, de donde proviene todo el restante dinero, reiteró la diputada en esa, pues, prácticamente, llamémoslo de esta manera, serie de preguntas que le estuvieron haciendo a lo que este señor dijo, de que él como docente estuvo ganando, pues, esas cantidades de dinero y también con el sueldo como funcionario público en aquel entonces. Señoras y señores, prácticamente esta comisión, esta comisión que analiza el tema de los sobresueldos, pues, se encontró de igual manera, al igual que Providad, que no cuadran los recursos económicos que se habrían justificado, no cuadran. Así que, bueno, estamos preguntándonos qué irá a suceder más adelante en ese tema. ¿Qué irá a suceder? ¿Qué irá a pasar? Es una pregunta que todos nos estamos haciendo. Cuéntenme usted qué opina sobre toda esta gente que ha sido citada a las comisiones esta recién semana pasada. Cuéntenme qué opina usted sobre esa noticia. Señoras y señores, otra de las que no asistió es esta señora que usted tiene en pantalla. Y es que estamos hablando nada más y nada menos que de la ya conocida Márgara Escobar. Ella acumula semanas de ausencias en la Asamblea Legislativa. La diputada del Partido Arena, Márgara Escobar, esta semana, pues, ha acumulado semanas, semanas, sin hacerse presente a las comisiones de trabajo ni a las sesiones plenarias que desarrolla la Asamblea Legislativa. Esto previo a conocerse, pues, el citatorio en el que ella debería de haber comparecido ante la comisión que investiga la entrega de sobresueldos en los gobiernos de 1989 al 2019. El diputado presidente de la comisión que investiga el tema de los sobresueldos, Jorge Castro, de la bancada Siam, expresó que Escobar habría presentado precisamente una incapacidad médica, pero que esta incapacidad médica no le da el derecho a ella ni le da la autorización, ni le da la autorización para no llegar a la Asamblea Legislativa cuando se le convoque a las sesiones de la comisión. O sea, ella continúa literalmente prófugo de esta comisión y se ha conocido extraoficialmente, se ha conocido que esta señora empezaría ya a vender todos sus bienes, incluyendo casas, incluyendo vehículos. Se dice que esta señora está vendiendo todo prácticamente acá en el país y que, pues, técnicamente lo que ella ha hecho es huir de El Salvador. Esta es una noticia que se conoce extraoficialmente. Esta señora estaría prácticamente huyendo de nuestro país, El Salvador. ¿Cómo la ven ustedes? Los que dicen que son puros, los que dicen que ellos son intocables, que el Partido Arena ha sido siempre una cuna de gente honrada. ¿De dónde honrados estos degenerados? Es una gran pregunta que todos nos hacemos. Si usted quiere dejarle un mensaje a Márgara, a Márgara de Escobar, deje su mensaje en la parte de abajo de este video. Tal vez le da vergüenza a esta señora. Tal vez le da vergüenza todo lo que le ha hecho a nuestro país El Salvador, señores. Vamos a más noticias a esta hora de la mañana, tempranito este domingo, Zipotes. Y es que al que madruga, Dios le ayuda, dice un dicho por ahí. Por eso vamos con todas las noticias que han sucedido durante esta semana, las más importantes. Bueno, este señor ha salido a reconocer públicamente que el Partido Arena va en decadencia. Vaya, vaya, hasta que al final Funes ha entendido que el pueblo salvadoreño rechaza totalmente al Partido Arena. El expresidente de la República, ahora prófugo de la justicia, Mauricio Funes, admitió a través de su cuenta de Twitter que tanto Arena como el FMLN van en caída con respecto al apoyo que reciben del pueblo salvadoreño. Arena y el FMLN van en caída, expresó el exmandatario a través de su cuenta de Twitter, en la cual reaccionó a la encuesta realizada por esta casa Zip Galun. El exmandatario por el FMLN intentó demeritar precisamente las elevadas cifras de apoyo que recibe el presidente Nayib Bukele, quien se mantiene como el jefe de Estado mejor evaluado en toda la región. Oiga bien, nadie, nadie ha podido mejorar, mejorar, pues la nota del presidente de la República Nayib Bukele, donde recibe 87% de aprobación aún en medio de la pandemia. Esto sin duda alguna es una gran, pero gran, gran noticia. El tema de que, pues el presidente de la República recibe gran aprobación del pueblo salvadoreño y este sujeto, pues no inventa qué decir y aún así intenta despotricar contra el presidente de la República Nayib Bukele. Lo que sí es cierto es que ha reconocido que el partido FMLN y el partido Arena cada día van en decadencia. Eso lo ha dicho Funes a través de sus cuentas de redes sociales. Y el partido FMLN reconoció de esta manera, pues que Arena y el FMLN ya no son una opción política en nuestro país El Salvador. Señores, ¿son una vergüenza estos sujetos o no son una vergüenza? Claro que son una vergüenza este sujeto de Mauricio Funes, prófugo de la justicia salvadoreña. Vamos a ver qué fue lo que sucedió y es que, hablando en temas presidenciales, el gerente general de la firma de casas encuestadoras, Sid Gallum, dijo los otros países de la región añoran tener el liderazgo como el que tiene El Salvador. Señoras y señores, el gerente general de Sid Gallum, Luis Howe, aseguró que la última encuesta realizada reveló que todos los países centroamericanos quisieran tener al frente de sus gobiernos a alguien como el presidente Nayib Bukele. Ojo, ojo, porque esto que está diciendo la casa encuestadora es sumamente impresionante. Hicieron un estudio en todos los países de Centroamérica, le preguntaron a la gente cómo le gustaría tener un presidente. Preguntaron en Costa Rica, preguntaron en Honduras, preguntaron en Guatemala, cómo le gustaría tener un presidente. Y respondió el pueblo de diferentes países, respondió nosotros quisiéramos tener un presidente como el que tiene El Salvador, como el que tiene el presidente Nayib Bukele. Nayib Bukele. Ese fue el gran resultado que dio esta casa encuestadora en cuanto a la imagen que tiene el presidente de la República, Nayib Bukele, a nivel internacional. Los otros países de la región añoran tener un liderazgo como el que tiene el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, expresó el presidente de esta casa encuestadora a través de una entrevista televisiva, haciendo referencia a la gran aceptación que tiene el presidente de la República. Según la encuesta de Sid Gallo, el presidente Nayib Bukele es el mandatario más reconocido y mejor evaluado en toda Centroamérica, además de tener el apoyo de los centroamericanos frente a los líderes de sus propios países. Imagínese usted qué gran noticia, estimados amigos, esto confirma una vez más, confirma la gran aceptación con la que cuenta el presidente de la República, Nayib Bukele, a nivel internacional. Eso es a nivel internacional. Ahora imagínese usted la aceptación que tiene el presidente de la República acá en nuestro país. Es prácticamente, no tiene competencia el presidente de la República. Y para aquellos que piensan ser una competencia, pues déjenme decirle que la tienen muy difícil y tienen todavía mucho, mucho, mucho trecho por caminar para llegar siquiera a los talones del presidente de la República. La gente acá en El Salvador está sumamente feliz por la ayuda que ha estado dando el presidente en materia, por ejemplo, económica, por ejemplo, la canasta básica que el presidente ha estado dando en ayuda a la gente, también en los momentos difíciles que ha vivido nuestro país, El Salvador. El presidente ha estado ahí ayudando, apoyando a su gente. Esto muchos políticos le han llamado una estrategia, meramente política, pero nos damos cuenta que esta es una estrategia del pueblo. Esta es una estrategia para el pueblo, para nuestra gente, por el presidente Nayib Bukele. Por lo tanto, queda desvirtuado esos comentarios que han hecho en contra del presidente de la República. Muchos, muchos buenos planes están llegando a nuestro país, El Salvador. En materia de educación, por ejemplo, se les está dando computadoras a los niños. Es un plan que está caminando ya en todo el territorio nacional. Se está avanzando en ese tema. Y esto hay que decirlo, es increíble porque sería el primer presidente de la historia de este país el presidente Nayib Bukele en cumplirle al pie de la letra al pueblo salvadoreño. Cosa que nunca, nunca se había visto antes. Déjeme usted su comentario en la parte de abajo también o a través de la sala del chat a todos los que están participando hoy muy tempranito. Un fuerte abrazo. Gracias por estar conectados a través de esta plataforma. Vamos a más noticias, señoras y señores. Y es que tenemos que hablar de este sujeto que usted tiene ahí en pantalla y es uno de los más grandes corruptos que ha tenido nuestro país. Señores, el exfuncionario del FMLN que compró dos propiedades de lujo aparte de 46 casas. Deseen cuenta ustedes de 46 inmuebles de los cuales él era propietario. 46 casas que pertenecían a este sujeto. Autos de lujo, autos clásicos que pertenecían pues prácticamente a este sujeto que usted tiene ahí, quien era un exfuncionario del expresidente Mauricio Funes. Señores, este sujeto, aparte de las 46 propiedades, tenía dos residencias en Río de Janeiro, Brasil. Con total lujo, dinero utilizado del pueblo salvadoreño, según la información que la propia Fiscalía General de la República ha estado brindando la Fiscalía, pues ha dicho que todas estas incautaciones se han hecho por la deuda que se tiene como institución de darle justicia a nuestro pueblo salvadoreño. Estos inmuebles están vinculados a dinero de casa presidencial. Estamos trabajando para combatir este tipo de ilícitos, expresó el Fiscal General de la República esta semana. Solo para que usted se haga una idea, quiero que usted vea las casas de cartón de las cuales habla el partido FMLN en sus canciones donde dicen que ellos son del pueblo y que las casas de cartón, pues señores demuestran que son unos mentirosos, unos mentirosos completos estos señores del partido FMLN. Esta era una de las casitas de cartón que este sujeto decía que tenía. Vean ustedes en pantalla la colección de autos de lujo de diferentes años, de la cual él era propietario vehículos que tienen cientos, no cientos de años, pero sí están a punto de cumplir cien años vehículos, como por ejemplo este Ford 1930, del cual era un propietario, este exfuncionario del partido FMLN. Aquí está, dando las declaraciones el fiscal, esta incautación ha sido una de las más grandes que se ha realizado esta semana. Sí, señoras y señores, la primera incautación pesada contra esta gente del partido FMLN. Ellos creyeron que nunca les iba a llegar la justicia, creyeron que nunca la fiscalía los iba a procesar, pues ahora, señoras y señores, está demostrado que hay fiscal general de la República de nuestro país, El Salvador. Veamos lo que dijo el fiscal general esta semana sobre ese tema. Escuchemos las palabras de la fiscalía, ¿ok? Realización de inmuebles que previamente la Fiscalía General de la República había solicitado la aplicación de medidas cautelares de naturaleza patrimonial. Estos inmuebles pertenecen a Hugo Barrientos, quien se desempeñó durante algún tiempo como viceministro de Obras Públicas durante la Administración Funes. Hay un total de 48 inmuebles que han sido inmovilizados en los diferentes registros. También se han identificado dos apartamentos en Río de Janeiro, que también, mediante la asistencia judicial mutua, se va a proceder a su inmovilización. También tenemos 23 vehículos, algunos se encuentran en el interior de este inmueble, y algunos de ellos son considerados vehículos de colección. El total de la acción emprendida por la Fiscalía es por un monto de 2.5 millones de dólares. Todo lo anterior proviene de dineros ilícitos que salieron de casa presidencial hacia las cuentas de Hugo Barrientos y su sociedad constructora. Hay que recordar que esta persona, durante toda la Administración Funes, aparte de ser funcionario, le eran encomendadas a su sociedad la construcción de diferentes inmuebles para diferentes funcionarios de esa Administración. Algunos de ellos, por ejemplo, el spa de Ada Michel Guzmán y la casa de Banda Pignato, que se ubica en Lomas de Altamira. Todos estos inmuebles están ligados y están vinculados por el dinero ilícito que salía de casa presidencial y que era utilizado para engrosar los bolsillos de cada uno de estos exfuncionarios. Con esto, la Fiscalía General de la República le está comprobando a la población salvadoreña la voluntad que existe de combatir este tipo de ilícitos y de utilizar todas las herramientas legales que están vigentes en nuestro país para aplicarlas en el momento que las investigaciones concluyan. Vean ustedes esa casita de cartón de la cual el FMLN y este sujeto que era uno de los altos funcionarios del FMLN era propietario. Estas son las grandes burlas que hacía este partido político contra el pueblo salvadoreño. Mientras nuestra gente luchaba todos los días por salir adelante, mientras nuestro pueblo se quebraba la espalda en un trabajo, mientras las señoras de los mercados salían todos los días con sus canastos a buscarse el día a día, esta gente del FMLN coleccionaba vehículos como si se tratase de unos carritos de juguete de colección. Así vivían, vehículos valorados en miles de dólares por el pasar del tiempo, esta plusvalía que han tenido con el pasar de los años también. Es increíble ver cómo esta gente se aprovechaba de nuestro pueblo. Les encantaba, les encantaba al FMLN mantener en la ignorancia a la gente para ellos hacerse cada día más ricos. Le decían al pueblo, le decían al pueblo que estaban contra los ricos mientras ellos se hacían más millonarios todos los días con el dinero de la gente. De esta manera queda demostrado que ese instituto político no son más que puros, puros, puros ladrones, señoras y señores. Puros ladrones son esos sujetos del partido FMLN. Eso quedó demostrado esta semana. Bueno, vamos a más noticias a través de esta plataforma y es que tenemos que seguir hablando de temas importantes, uno de ellos es precisamente que el pueblo salvadoreño rechaza totalmente al partido ARENA. Señores, la misma encuesta de Zip Galun demuestra que el 96% de los salvadoreños rechaza contundentemente al partido Alianza Republicana Nacionalista de El Salvador, mejor conocido como ARENA. La encuesta presentada esta semana por la consultora Zip Galun demostró que un porcentaje del 96% de la población salvadoreña rechazan contundentemente al partido ARENA ya que solo un 5% aprueba el partido, un 4% perdón, aprueba el partido tricolor. ARENA ha sido un partido que hundió al país en la desigualdad social debido a los actos de corrupción y los negocios con estructuras delincuenciales en nuestro país. Esto para satisfacer sus intereses políticos, además de sus dos expresidentes que han sido señalados de Del Falcar al Estado en sumas totalmente millonarias, como por ejemplo donde Tony Saka hace un señalamiento y dice, yo propio y mi secretario entregábamos millones de dólares a todo el partido ARENA, nosotros éramos los que dábamos la orden de cómo se movía todo el dinero para todos estos que han sido funcionarios de el partido Alianza Republicana Nacionalista de El Salvador. Señores, ARENA está en decadencia. Ese partido político ya está prácticamente, pero lo digo con toda la autoridad del caso, está prácticamente en la calle, literalmente. Vamos a hablar sobre eso más adelante también a través de esta emisión de Un Solo. Pero me toca felicitar también porque esta semana la Asamblea Legislativa ha aprobado la ley Nacer con Cariño. Durante la sesión plenaria de este martes, pues fue aprobada la ley Nacer con Cariño para un parto respetado y cuidado y cariñoso y sensible del recién nacido. Esto es una iniciativa impulsada por la primera dama de la República Gabriela de Bukele. Esto saldrá o salda, mejor dicho, la deuda histórica con las mujeres y la primera infancia que ha tenido nuestro país. Nacer con Cariño humaniza la atención a la madre y a su bebé y a su familia antes, durante y después de el parto. Esto sin importar su condición económica o social. Gracias al trabajo de la primera dama y una mesa de expertos, bueno, compuesta por profesionales de la salud materno infantil, no solo se garantiza el bienestar de los niños, sino que además el Salvador se convierte en un referente latinoamericano en materia de atención a la primera infancia. Los principales aspectos de la ley son las madres van a contar con un ambiente de intimidad, relajado y seguro en el que exista calidez. Serán tratadas con dignidad, respeto. Las mujeres embarazadas elegirán, bueno, la persona que les va a acompañar durante el proceso del parto y tendrán la libertad de movimiento y podrán escoger la postura más cómoda durante el trabajo de parto. Además, podrán consumir líquidos y alimentos que les permitan estar hidratadas y con energías al momento del parto. Esto, sin duda alguna, pues viene a humanizar el sistema de salud que tenemos en nuestro país, el Salvador, aunque hay que decirlo, no basta solo con que sea ley, hay que trabajar con todo el sistema público de salud. Hay que enseñarle a esas enfermeras a tener paciencia con las propias mujeres que llegan. El hecho de que sea un sistema público de salud no significa de que no haya calidad. Y eso lo debe de entender la gente del sistema de salud. A esos doctores que no tienen paciencia cuando la mujer, bueno, está dando a luz, que es presionada en todo momento. Señores, con esta ley de primera infancia en nuestro país las cosas vienen a ser totalmente diferentes, pero hay que instruir. También en el Seguro Social lo necesitan hacer. Que toda esa gente del Seguro Social que ya está cansada de la vida, pues que dejen los espacios para gente que quiera llegar a trabajar, que quieran llegar a laborar, que quieran llegar a aportar a este país en materia de salud. Eso es lo que hay que garantizar. Eso es lo que hay que garantizar. Y media vez mejore el trato al paciente, estoy seguro que todo esto de lo cual hemos hablado va a ser mucho, mucho más fácil. Estimados amigos, vamos a más información a través de Diun Solo, porque las noticias no llegan hasta acá. Le cuento, le cuento en más información, precisamente que este sujeto es la comidilla de todo el mundo, literalmente. Y es que Shafiq Handal del FMLN ha dicho que el FMLN es el único partido que le puede hacer frente al gobierno actual del dictador Nayib Bukele o del presidente Nayib Bukele, aunque él le dice dictador, pero todos sabemos que es el presidente de la República. Y nos dimos cuenta quién es el verdadero inquilino. Bueno, pues el exdiputado del FMLN, Shafiq Handal, dijo en una entrevista que su partido es el único que está en condiciones de hacerle frente al gobierno del presidente Nayib Bukele. Es que resulta ser que el único partido que está en condiciones de, a pesar de la imagen que ustedes quieran tener de él, es el FMLN. Es el único partido que está en la posición de hacerle frente al mandatario. Dijo el exfuncionario inquilino de Casa Presidencial. Señoras y señores, este sujeto es una vergüenza, pero vergüenza pública. Oigamos lo que dijo en esa entrevista este sujeto. Oiga, resulta ser que el único partido que está en condiciones, a pesar de la imagen que ustedes quieran tener de él, es el FMLN. Es el único partido que está en la posición de hacerle frente a este gobierno. Bueno, ahí están las declaraciones de este sujeto. Ridículas declaraciones, llamaría yo, de este sujeto de Shafiq Handal. Bueno, señores, vamos a otros temas. Y es que le cuento también que Rodrigo Ávila admitió esta semana, aunque él dice que no, pero sí admitió públicamente esta semana, que recibían, pues, grandes cantidades de dinero. Rodrigo Ávila admitió que recibió incluso hasta 5 mil dólares en estipendio. Oiga bien, cuando él fue director de la Policía Nacional Civil. Estipendio. O sea, ya no son sobresueldos. Todos los que han llegado a esta comisión le han cambiado el nombre a estos famosos sobresueldos y le han puesto cuánto nombre usted se quiera imaginar. Dádivas, pagos, sobresueldos, estipendios, regalías. No, hombre, si es que esta gente es creativa con los nombres, valga la redundancia. El actual diputado de Arena, Rodrigo Ávila, compareció ante la Comisión Especial que investiga la entrega de sobresueldos en los gobiernos de 1989 hasta el 2019, donde admitió que recibió 5 mil dólares, pero que fueron en concepto de estipendio, según lo que dijo el exfuncionario de Tony Saca. En la Comisión Especial que investiga la entrega de sobresueldos, el diputado de Arena, Rodrigo Ávila, afirmó que utilizaba parte del dinero, pues, de estipendios para alquilar vehículos blindados que tenían costos de 2 mil 500 dólares para su esposa, o sea, para andarle cuidando la mujer a Rodrigo Ávila, sirvió el dinero del pueblo salvadoreño en aquel entonces. Ávila reconoció que la entrega del estipendio, pues, se dio durante la administración de Elías Antonio Saca y que era en dinero en efectivo, oiga bien, por medio del secretario de la presidencia de aquel entonces. Señores, estos corruptos ya no tienen ni vergüenza en lo absoluto. Bueno, y hablando del Partido Arena y hablando de lo corrupto y hablando de la decadencia a la que ha llegado, esta es una de las noticias más impactantes de esta semana, Portillo Cuadra confirma que el comunismo ya no es el enemigo de Arena. El diputado de Arena, René Portillo Cuadra, confirmó que el comunismo dejó de ser el enemigo del partido político Arena y que deberían de eliminar el patria sí, comunismo no, del himno del tricolor que hacía referencia a la lucha contra el FMLN. Así nació Arena, el patria sí, comunismo no. Dice, tiene que desaparecer porque el enemigo ya no es el comunismo, el enemigo es el populismo, expresó Portillo Cuadra en una entrevista televisiva. Actualmente, Arena y el FMLN mantienen su alianza luego de haber perdido el apoyo de los salvadoreños precisamente en las anteriores legislaturas que, bueno, en las anteriores, mejor dicho, elecciones que dejaron a estos partidos políticos literalmente, estimados amigos, como una mumuja, como una nada. Eso es el partido Arena. Vean ustedes lo que dijo esta semana Portillo Cuadra respecto a que se iban a cambiar también incluso el color. Ya no va a ser los tres colores rojo, blanco y azul, sino que se van a cambiar los colores, van a cambiar incluso también el logo de una cruz, de la cruz de Arena, lo van a cambiar, dice, porque esto les está dañando y les está afectando grandemente. Pero esto fue lo que dijo en una parte de esa entrevista. Escuchemos. ¿Así nació Arena? ¿El patria sí? ¿Comunismo o no? ¿Eso desaparece? Tiene que desaparecer porque el enemigo ya no es el comunismo, el enemigo es el populismo. En 24 años, así nació Arena, el patria sí, ¿comunismo o no? ¿Eso desaparece? Tiene que desaparecer porque el enemigo ya no es el comunismo, el enemigo es el populismo. Bueno, señores, al parecer esta gente y este sujeto en especial no ha entendido que el Partido Arena ya es un partido que está prácticamente fallecido, está liquidado. Pónganle el cartel de liquidado al Partido Arena. Amigos, hemos llegado al final de esta emisión de noticias a través de esta plataforma. En esta mañana de día, domingo, un fuerte abrazo lleno de pupusas a todos y potones. Los que están conectados conmigo a través de estas emisiones, que Dios me los bendiga, que me los tenga con bien, que pasen un increíble fin de semana. Recuerde disfrutar con la familia, recuerde darles abrazos a todos sus hijos, a toda la gente que usted tiene cerca de usted. Eso, sin duda alguna, cambia el día. Así que, un fuerte abrazo para todos. Esto es Dios Solo. Les invito, les invito, les invito a que se suscriban y dejen su respectivo like para esta emisión de información. Suscríbase si usted cree que nosotros hacemos un buen trabajo en cuanto a las noticias. Nos premiará con eso y también con dejarnos su respectivo like. Saludos a todos los que están dejando su comentario en la parte de abajo de este video, a ver si ahí están. Y saludos a todos los que están escribiendo a través del chat. Que Dios me los bendiga, que la pasen bien, que la pasen increíble. Nos vemos en una próxima emisión de De Un Solo. Chao, chao, cipotones. 2, 1, desde El Salvador, República en Evolución, la información de último momento, con las mejores noticias y opiniones. Todo en un solo lugar, de Un Solo Noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. Un Solo Noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. Un Solo Noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. Un Solo Noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. Un Solo Noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. Un Solo Noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. Un Solo Noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. Un Solo Noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. Un Solo Noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. Un Solo Noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. Un Solo Noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. Gracias.